Somos beneficiados de un gran proyecto a través de la compañía energética para hacer y remodelar la planta física de las dos instituciones educativas, donde serán demolidas algunas aulas para darle paso a las nuevas instalaciones. Todo esto nos dará muchas garantías para la integridad de los estudiantes y docentes, manifestó el rector de la institución educativa. Pues con esta obra se va a beneficiar a más de 760 estudiantes que tenemos aquí en la institución. En la sede principal contamos con 460 niños de grado sexto a grado undécimo y serán ellos los beneficiados número uno. Sin embargo, todas las generaciones venideras también van a beneficiarse de este gran proyecto que sin duda alguna redunda en el bienestar general. Esta institución particularmente cuenta con estudiantes no solo de Caldono, sino también de Piendamó. Nosotros recibimos niños que vienen de las diferentes veredas que están a los lados de la Panamericana. Recogemos estudiantes que vienen de la vereda Puentecita, que vienen de la vereda Camilo Torres, de San Pedro, de acá abajo de la Panamericana, el Pital, el Rosal. Entonces es una institución educativa que está aquí a orillas de la Panamericana y recoge no solamente estudiantes de Caldono, sino también de Piendamó. ¿Cuánto tiempo tiene esa institución? Esa institución educativa tiene 46 años, aproximadamente 46 años de haber sido consolidada formalmente. ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura que proceden actualmente? Nosotros en este momentico, por la demanda de estudiantes que teníamos, teníamos una carencia en salones y en el restaurante escolar. Por eso es la prioridad, digamos, que se ha dado a esos dos puntos por parte de la compañía. Los niños acá en la sede principal no cuentan con una cocina adecuada que cumpla con las normas técnicas y tampoco tienen un restaurante escolar. Ellos consumen sus alimentos en los alrededores de la institución y en los alrededores de ahí de donde se preparan los alimentos. Ahora, con esta hora, pues esperamos que ellos ya puedan disponer de un espacio mucho más adecuado, mucho mejor organizado, y que ellos puedan sentirse, como se dice, mejor atendidos. Mi nombre es Elina Izquierdo Zambrano, del grado octavo tres. Llevo estudiando en la institución ya desde sexto. He asistido a clases presenciales hace un año. A darme cuenta de que la institución tiene lugares, espacios habilitados para, como que se puede decir, se desestresen los estudiantes de las clases, tanto como también en los salones. A veces se requiere una mano de obra, porque hay salones donde todavía hay goteras, salones donde hace mucho calor, pero ahorita con las obras que están haciendo, les agradecemos mucho, la verdad, porque están favoreciendo a los estudiantes de esta generación y de las generaciones que vienen a poder tener una educación sostenible y en un ambiente, se puede decir, como, sí, agradable para ellos, adecuado también, la verdad, muchas gracias.